...de todo, son de carne y hueso. Son de carne y hueso. Pero yo supongo que tú tienes que haber renunciado a cosas en tu vida para llegar a donde estás hoy. ¿A qué has renunciado? Yo no he tenido que renunciar a muchas cosas, no he hecho más que trabajar mucho con el corazón y con el alma para llegar a los demás. Y creo que me ha compensado la vida por eso, por entregarme en mi lucha y en mi trabajo. No he renunciado nunca de nada porque sigo rodeado de los míos y nunca abandonado a mi propia raíz. Me responde Siliano, ¿qué diferencia hay entre los Thyssen y los Milayonga? Un mundo. Dos. Ay, qué bajada de tensión, Vicky. Tienes unos labios que parecen una aspiradora. ¡Qué maravilla! Sebastián Palomo Martínez, alias Palomo Linares, edad 44 años. Opina que la muleta es una forma de vivir. ¿Qué se siente al matar un toro? Bueno, realmente se siente, digamos, la voz cumplida, ¿no? Por supuesto que cuando se torea bien, se cuaja un toro, se hace una gran faena, se siente una gran satisfacción cuando realmente se mata el bien el toro. Pero a pesar de todo, son de carne y hueso. ¡Son de carne y hueso! Luis Sánchez Polac, alias TIP, dice haber nacido el 32 de julio de 1826. Le hacen gracia las rujas, pero le da pena que no existan. Dice que las mujeres se vuelven locas cuando le ven y tienen que meterse en el manicomio. Y entonces le dije, hombre, pero tú eres José Luis Cole, el famoso vendedor de ovejas de cuenca. Pues sí, efectivamente, y tú eres TIP, en la pareja TIPITOP. Sí, pues nada, empezamos a besarnos, a besarnos, a besarnos, hasta que nos casamos. ¡Buena paella, Lío! ¡Breciosa, maravillosa! ¡Buenos días de la poliobal! Ramón Moix, alias Terensi. Nació el 5 de enero de un año indeterminado. Es el garbancito de oro de una negra familia. De joven quiso ser sacerdote del culto a Isis, pero le pescó 3.000 años tarde. ¿Cómo definirías tú el escándalo? Bueno, mira, el escándalo, Vicky, es una cosa muy relativa. Por ejemplo, gente que se escandaliza con un desnudo, yo jamás. Gente que se escandaliza porque otros hacen el amor, yo jamás. A mí me escandaliza la miseria, me escandaliza la tiranía, me escandaliza la intolerancia, me escandaliza la mala educación. Todas esas cosas me parece que son escándalos. Hay un factor en el tricicle muy importante, que no hay un liderazgo por parte de ninguno de los tres. Es decir, ninguno sobresale más, ya sea en el trabajo, en las decisiones o en cosas de este tipo. Sí, es verdad. Bueno, algunas veces hay una cierta insistencia en chupar planos, pero bueno. Esto, en ocasiones muy aisladas. José Luis de Villalonga y Cabeza de Vaca. 71 años. El caviar siempre lo toma con cerveza. ¿Qué significa para vosotros tener clase? Se nace. Nada, nada. Para mí no hay que decir nada. No, se nace. Se nace pero no tiene nada que ver con la clase clase. Porque yo conozco grandes señores que son fontaneros y conozco a gente impresentable que son grandes de España, por ejemplo. ¿Por qué dejáis Madrid? ¿Y qué es lo que pasa? Dejamos Madrid, entre otras cosas, porque yo estoy harto, harto, harto de la señora Prisler, de la señora Pantoja, de la señora Obregón. Donde, ay, tengo unas ganas de irme a un país donde no los vea más durante por lo menos unos meses.